eh bro yo pegaría una reciclada de jesucristo y compramos toda la hqs que hemos dicho mira lo que tenemos yo ponía full azufre hermano y nos hinchamos a railear azufre o metal también azufre eso que una nueva marca es que bro madre mía como vamos que agua y ha wepeado hoy chavales y es vanilla qué día es esto que es que ha wepeado hoy y es vanilla hermano es un puto oficial te puedes ir amigo mío sabes que es ruleta no 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 oye el reciclador aquí con asiento que me puedo quedar yo tranquilo creo que no me cago en la leche voy a comprar mirillas de hq mirillas por 16 para para reciclar y sacar hq a tope mil al 20 no hay huevos prefiero chico le tiramos 700 no te puedes estar quieto que angelillo no te puedes callar no no te puedes callar se me había olvidado completamente la ruleta y tú me tienes que meter de las llagas ahora había vendes todo el hq y la vía lía ahí está te imaginas que sale a ver no va a salir no setecientos y pico de hq nice y tres mil de tela casi me han hecho tirar una tiradilla la ruleta pero leve una tiradilla leve ha sido no os preocupéis no he perdido mucho han sido cincuenta de nada más dios dylan vámonos vamos a hacer esa mierda no cuantos me llevo veinte 40 minutos pero 200 de metal cada caja su puta madre sí 20 son 40 minutos sí 40 minutos de vale bro cógete un saco un alijo una mp5 jeringas bala para retake oye compañero qué forma de ponerle madre de mí se me ha ido la mano se me ha ido la mano nela está fumando porro o qué tú has visto cómo ha puesto las dropbox y lancito que no que no que ha sido la ahí vieron con debieron haber caído más dropbox no 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 deja porque es triángulo de honey entonces no cabe triángulo te voy a pegar una deleteada que te voy a explicar lo que un triángulo no cabe no cabe hazme caso has visto la guarraca puesto en la pared así que lo pico vámonos anda déjalo no lo pique déjalo a ti te voy a picar yo la cabeza te voy a picar me juego lo que quiera que no se puede madre mía el sinvergüenza lo que ha hecho ahí vámonos vámonos delancito no quiero verlo vámonos vámonos cuántas piedras traíos 10k mi gran martillo le doy vale no mejore los techos no mejore vale los techos no 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 mejore no mejore ya voy a mejorarlo este no este demuélelo bueno no tengo como un armario ahora me traigo una trampilla tenemos trampilla cuadrada neiland si he visto una por la caja debería haber una dos tres cuatro cinco seis neiland seis puertas de garaje bro puedes prepararlas para traernos la obra que vamos a dar un viaje más en serio no me va a dejar poner esta puerta de garaje pues no no va a dejar ni esta tampoco luego al sacar el eli los ponemos ni la trampilla pues luego lo ponemos todo oye tú sabes cómo se hace esto yo no sé por esto funcionar yo tampoco broma no 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 venimos a hacernos la excavadora y ninguno de los dos sabe hacerla pone sin combustible ya vale ahí tienes que meterla creo donde tengo que meterla a ver si me va a hacer daño grrrr y ya vale creo que sí vale y yo aquí elijo creo que era azufre no si azufre voy a comer otro cura sán vale ¡Hala! Tres bobs, bro, me han hinchado Me voy a cubrir yo una cacerola de esas Y tú cubres otra Yo llevo 7K de azufre Tú también, ¿no? Una fila Sí, 7K Cuando veamos que tenemos 18K Me traigo los otros 10 barriles Pues yo tengo 6, 7, 8, 9 10K, ¿no? Sí, 10K Lo que sí, no veo el otro drop ¿Tú lo cogiste? No Ah, lo veo, lo veo, lo veo Vamos a coger Vamos a irnos para casa Dale Quemamos esto y raideamos algo con esto Porque si no, se nos va a hacer muy tarde, tío Son las 4 de la mañana aquí Yo abro directo Y empiezan ¡Uy, qué se hace, Tore! ¿Qué planes tienes? ¿Vas a raidear? ¿Vas a raidear? ¿Has raideado ya? ¿Has raideado ya? ¿Has raideado a los vecinos? Compañero, patrol, corre, corre, corre Pues no veo nada No veo nada, bro He dado Voy Por arriba He muerto He muerto Pero ya aprovecho el viaje ¿Lo has dado? Sí Ah, vale No se ha escuchado El problema es que voy haciendo las balas Conforme ¿Sabes? Cargo 10 balas Cada vez que cargo Echando fuego ya, ¿eh? Espérate que se acerque y le damos Sí, no lo quiero tirar en el agua Viene, eh, con Pepo Viene con Pepo Se va ¡Que se pira! ¡Lo están tirando! ¡No me jodas! No me digas que se ha pirado Me está hipando a mí Me está hipando a mí Vale Lo tiro, ¿eh? Me mata, me mata, me mata, me mata Me mata, me mata ¿Dónde está? Me lo veo Encima mía Ya está, ya está, ya está Calla el agua ¿Sí? ¿Dónde ha caído? Vale ¡Holo, virgo! Bueno Modo Modo nupon Me ha matado Me ha matado Me ha cogido la AK Es increíble, bro Está debajo Alrededor del campano Que no se pire, ¿eh? Que no se pire El pavo está por aquí Pero vamos Me voy a lootear Tiene que estar por aquí, hermano Yo creo que se ha ido colina para abajo Pues puede ser Yo que sé, tío Me estoy looteando Asco de rata, tío Veo un full HQ Algo en 120 No sé cómo va Creo que es full HQ Uno en el S En el LL ya Creo que ha pillado caja, ¿eh? Vale, sí Uno full en el LL Muerto ¿Mini? ¿Es AK? Yo, yo, yo Tengo la AK Vale, no es mi AK No es mi AK, ¿eh? Pero tengo un AK La ha cogido la caja ¿Te vende un momento Y me subo al pecho o qué? Como quiera No es mi AK Pero bueno Mira 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 Me cago en los muertos de Lely ¿Está tocado? ¿Dónde? Full virilla ¡Loco! ¡Full virilla! ¡Tú muerto! Sí, online Te voy a estar esperando Ahí si viera dónde vive Le huipeaba los cimientos Por campear la puerta, bro No saca la motosierra Pues yo tampoco Ya, ya voy pa' dentro El tío no llevaba armas El tío, hombre El tío llevaba una Mira Me cago Puta madre Aquí está Telma ¿Tienes modo streamer tú? No Yo sabía que estaba por aquí Aquí estaba otra vez ¿Tiene la misma skin? Sí, el mismo El mismo El mismo que me mató ¿Tres? ¿Qué? ¿Te acompaño a streamer? Sí, sí, bro Que me están hinchando a flashas Tío Ah, que viene Pero, que viene Pero, pero, tío Pero tú Pero tú Uy, sí, te van a buscar, bro Pero me cago Vamos pa' casa Ponemos esto a quemar Y ya va a salir la pistro Hacemos la pistro Y damos otro azufre Otra de azufre Porque pezbo Quiero ir sobrao Sí, sí A cimientos, a cimientos Bueno, tampoco te motive Tampoco te motive Espero que no nos falte Tienen los unos funcionando Estos tipos Y es re fácil Entrar al compón ¿Tienes lo del lago? Sí Vamos a entrar con el mini ¿Cómo vais? Si quieres me llevo cuatro pepos Una fila y media de metal ¿Queréis que me lleve cuatro pepos? Viene a por mí Están hechos, ¿eh? Le metemos cuatro pepos En la pared Es que cuatro pepos Simplemente le metemos cuatro pepos Y la tenemos toda abierta Viene a por mí Y la han dejado ya El dilancito cubriendo Ya es tú Pégale, tira a la pared ¿Está construyendo o eres tú? Abajo tiene uno Abajo en el campo hay uno No, no, no Bajo en el campo hay uno Lo maté arriba Escúchame, escúchame Baja, cala, baja si quieres O le entras por abajo Le abro las cuatro paredes La abrimos, la abrimos Te subo otra vez No, no, no Oh, no, no Están las ventanas Arriba Muerto uno Muerto otro Si pones suelo Le entra Es la misma base Entra uno naque Entra por la puerta Hola Hola Mira, mira debajo Subeme Subeme Ponte aquí Hay cosas ahí arriba Entra, entra, entra Muerte, muerte Coge la paz del suelo Uro, coge la paz del suelo Eso quiero yo Subí Carbón Carbón Un poco Dos casas de azufre Nah Cuarenta, chico Arriba del todo No hay nada, ¿no? Cojo lo más bueno Y nos vamos Buah, bro La tier 2 ¿Viste eso? Sí, sí, sí Cojo lo más bueno Y nos vamos, ¿eh? Rompo armario Tengo una fila de azufre Nice La piedra esta Me la llevo para 300 de HQ 800 de grasa Vámonos de una ¿Lo llevas todo? Que se quede uno cubriendo Neyland, quédate tú Ahí está, está abriendo puerta GG, guys GG No te maté, bro Dice GG, what the fuck ¿Por qué estás tóxico, bro? Just the game Bro, ¿tienes hablar en español? No seas tóxico, bro No seas tóxico Vámonos Pero qué va Le estás metiendo el español No tienes mucho más, ¿no? Está abriendo la puerta atrás, Neyland Thank you LOL 2000 de grasa animal, bro Siempre reideamos esta base, tío Es que le hemos reideado yo Ya no sé ni cuántas veces Y siempre 4 pepo, hermano Ahora, mira el azufre Yo no sé cuántas veces Le hemos reideado ya, loco Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde Nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Almaduro en el 5 A darle paso a ustedes Almaduro Lo de mil 5 Voy a matarlo a todos ¡Suscríbete si eres nuevo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.